Empezamos entonces. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buen día a todos. Bueno, es un momento muy interesante. Después de estos preparativos con la tecnología que también nos movilizan mucho, aquí estamos todos para empezar la primera actividad de la Comisión de Coloquios Psicoanalíticos de APA, la primera actividad del año. Esta actividad la llamamos Consideraciones Intempestivas, el malestar en la cultura. Hoy, más que nunca, inmersos en una realidad que irrumpen nuestras vidas, estamos convocados a dialogar sobre lo intempestivo. Los acontecimientos excepcionales y estremecedores de esta pandemia desbordan lo pensable del malestar en la cultura y nos arrojan fuera de todo sentido posible, hacia un fuera de tiempo. ¿Cómo hacer en este tiempo angustiante y compulsivo para no estar desquiciados si vivimos confinados para no contaminarnos de un presente continuo? Un presente continuo de potencial traumático preñado de incertidumbre. Pareciera que las consideraciones intempestivas, es un título que le puso Nietzsche a su obra publicada en 1874, nos sugieren una forma de poder pensar estos tiempos y hablar del malestar de la cultura hoy. El coronavirus expone la actualidad de lo real. Hace imposible la pretensión de Nietzsche de hacer cuentas con el tiempo. En esta experiencia estremecedora, nosotros, la civilización, ahora sabe que es mortal, en palabras de Paul Valéry. Y esto tiene un profundo efecto en la subjetividad. Entonces, ¿qué hacer? Podemos sostenernos en el vértigo de las listas, intentando cuantificar la pulsión de muerte, o al mismo tiempo considerar, tal vez, la transitoriedad. Como la describe Freud, ante el horizonte de la gran guerra, en el que resalta el valor de la vida. Ante lo intempestivo, y esto es algo provocativo que les propongo hablar y considerar entre nosotros y la gente que nos está escuchando, bienvenidos a todos, gracias por estar presentes, a todo el público, a toda la gente que está conectada. Ante lo intempestivo, ¿cómo no proponer unas consideraciones? Y cómo proponer consideraciones sobre cosas que a nadie le interesaban antes, pero que tienen una presencia que nadie espera. Y eso está en algo del yo sepultado, de lo que emerge fuera de medida. Lo intempestivo, también en otra traducción, es lo inactual, lo fuera de tiempo. Lo intempestivo es lo contemporáneo, dice Barthes. Pero que se inscribe en el presente y lo marca ante todo, y esto nos interesa como psicoanalistas, se inscribe ante todo en lo arcaico, lo marca ante todo como lo arcaico. Esto lo dice Agamben siguiendo a Nietzsche. Y sabemos que para el psicoanálisis, la posibilidad de percibir en lo más reciente las marcas de lo arcaico, es tomando un término de Nietzsche, saber ver en la oscuridad. Y esto nos arroja lo desconocido del mundo y de nosotros mismos, ahora sin piedad. Podríamos preguntarnos también, entre nosotros, si existe un horizonte de expectativas posible en estas condiciones. ¿Se puede reformular la emoción que nos invade como otro tipo de movimiento? Un movimiento que no esté determinado exclusivamente por la sucesión de acontecimientos dominantes y que tienen lugar en la actualidad. En estos tiempos fuera del tiempo, podemos reflexionar y podemos proponer unas consideraciones psicoanalíticas con las que vamos a iniciar este año, como dijimos, de coloquios psicoanalíticos. Para este proyecto, para este plan, para esta enorme dificultad y desafío, vamos a tener en este panel, en esta presentación, a la doctora Alicia Kirchner, que va a presentar y va a hacer una introducción, también una presentación de sus ideas, al doctor Adolfo Benjamín y al doctor Norberto Maruco. Ahora les doy la palabra a ellos, bienvenidos a la reunión y participamos todos con las preguntas y luego entre los panelistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby. Espero que se me escuche bien. Muy bien. Agradezco la invitación de Gabriela, del grupo Coloquios, a integrar esta actividad que me parece muy interesante. Y voy a empezar por dos citas que, bueno, una la traía Sibila Llamá con María Pacheco el otro día, que es acerca de lo poco que los analistas arrastrados por el torbellino, dice Freud, de esta época de guerra, él le tocó la guerra, y solo unilateralmente informados, a distancia insuficiente de las grandes transformaciones que se han cumplido y empiezan a cumplirse, y sin atisbo alguno del futuro que se está estructurando, andamos descaminados en la significación que atribuimos a las impresiones. Me parece interesante pensar que estamos aún descaminados y tan perplejos como cualquiera, y un poco a merced de estas impresiones. Entonces, como para ubicarnos en algún lugar que nos vuelva contemporáneos, como decía la cita recién de Gabriela, yo vuelvo a, creo que es una cita bastante coincidente con la de Gabi, en relación a esto, que es esta cita de Agamben, que se toma de Nietzsche, que dice, ¿de quién y de qué somos contemporáneos? ¿Y qué significa ser contemporáneo? En uno de sus cursos en el Collège de France, Roland Bach lo resume de esta manera, lo contemporáneo es lo intempestivo, y es en el año 74 que él escribe estas consideraciones intempestivas, con la que intenta dar cuenta de su contemporaneidad, pero justamente dentro de una falta de conexión y en un desfasaje. dice, es verdaderamente contemporáneo aquel que no coincide perfectamente con su tiempo, ni se adapta a sus pretensiones. Entonces, me parece que de allí podemos arrancar, pensando en un Nietzsche que es contemporáneo de Freud, no se conocieron nunca personalmente, a pesar de tener entre sí al menos una persona muy importante, que fue Lugo Andrea Salomé. Lugo Andrea Salomé tuvo una relación muy intensa con Nietzsche cuando tenía alrededor de 20 años, y luego tuvo, 30 años después, una relación muy intensa con Freud. O sea que es una mujer que se dio todos los lujos, y Freud, Nietzsche no conoce a Freud, por supuesto, pero Freud fue lector de Nietzsche porque todos lo eran en aquel tiempo. A tal punto que a veces el exceso de interés que le provocaba Nietzsche le impedía leer su obra. En una carta que le escribe a Fliss, en 1900, dice, acabo en este momento de tomar a Nietzsche, donde espero encontrar palabras para muchas cosas que permanecen mudas en mí. O sea, lo que permanece mudo en Freud está dicho por Nietzsche, y de esto nos vamos a tomar un poco hoy, por lo menos yo, para decir alguna cosa. Quiero decir que el primer Nietzsche, ese Nietzsche que no está tan leído, bueno, sí, es muy leído, nuestra lectura adolescente fue Zaratustra, que es del último periodo del Nietzsche. El primer Nietzsche, que es los años de juventud, tiene estos dos primeros libros, El origen de la tragedia y Consideraciones Sintempestivas. Del origen de la tragedia quiero tomar algunas cosas para ver cómo podemos, con mis compañeros de panel de hoy, hacer una especie de conclusión, o podemos encontrar un territorio común para hablar, porque en el origen, Nietzsche inventa un poco el origen de la tragedia, Acuña, quiero decir, Acuña, dos términos que no estaban en la cultura antes de él, que son lo dionisíaco y lo apolíneo. ¿Qué quiere decir que Acuña, que él toma de la litología y el estudio de la filología clásica, el dios Dionisio y sus bacanales y sus lugares de sus fiestas desenfrenadas y sus borracheras y sus danzas y su música, para combinar esa cosa muy propia de la Grecia arcaica, de la Grecia rústica, rural, esa que también nos pinta Pasolini en la película Medea, por ejemplo, cuando esa Grecia tiene que concordar, tiene que pactar, vamos a decirlo de algún modo, con la polis. No existe una sin la otra, pero hay un momento particular en que la Grecia dionisíaca del campo tiene que entrar en la polis. La polis va a decir, Nietzsche es apolimia, quiere decir, sigue la ley, es armoniosa, es estética, es bella. Lo dionisíaco no solo no es bello, sino que además Nietzsche le agrega el complemento de que es sublime. Y lo que dice de lo dionisíaco, que rápidamente podemos adquirir, yo por ahí no quisiera que se corriera, como un deslizamiento tan sencillo hacia lo opulsional, pero es cierto que en lo dionisíaco hace resonar en nosotros lo opulsional. Y entonces ese pacto que se arma entre lo dionisíaco y lo apolíneo, exige que en el medio de la bacanal aparezca un actor, un personaje y luego otro, que la bacanal, que los integrantes de la gran fiesta se conviertan en el coro, que haya espectadores, y que los actores y los personajes empiecen a escribirse, o empiecen a decir, empiecen a recitar sus textos poéticos, que eran escritos por autores trágicos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tragedia? ¿Por qué es necesario en el pacto social, en el origen del pacto social, una tragedia? Esta es la pregunta que yo me hago, ¿no? Bueno, quiero decir que pienso que la tragedia es una narrativa, por un lado, pero además es una representación. Algo que no puede ser dicho, lo mudo en mí, diría Freud, debe ser dicho en la tragedia. ¿Y qué es lo que dice la tragedia? Que hay algo que no se arregla. Hay un conflicto que no tiene solución. Vuelvo a lo dionisíaco, porque lo dionisíaco no es solo placer, es también para Nietzsche sufrimiento. Y cuando el sufrimiento y el placer están al mismo tiempo, en el mismo topos, que es lo dionisíaco, aún con el velo de lo apolíneo, de la belleza y de lo bueno, no puede del todo ocultarse. Entonces, la propuesta de Nietzsche es, curémonos con el arte. Dice, el conocimiento no nos cura, esa es la posición nietzscheciana. Curémonos con el arte. El arte tiene que participar de las dos vertientes, dionisíaca y apolínea. Si el arte fuera solo apolíneo, o sea, si solo fuera una belleza, sin ninguna marca del sufrimiento, sería una belleza vacía. Y si el arte fuera solo dionisíaco, sin ningún ordenamiento cultural, sería solamente ciego. Entonces, me parece que para comenzar, tengo más cosas, muchas más cosas para decir, pero prefiero ser breve en este primer momento y retomar luego sobre algunas cuestiones que me parece se cruzan bastante bien con Freud y el malestar en la cultura. Muchas gracias, Ali. Entonces, es un inicio muy fuerte. Tiene un poco de eco, pueden apagar, salvo Adolfo, que va a tomar la palabra ahora. ¿De acuerdo? Apagamos los micrófonos. Así nos deja resonando la propuesta tuya, Ali, muy convocante, de ver qué pasa en este tiempo en el que coexiste, no sabemos si más, lo dionisíaco que lo apolíneo y la dimensión trágica. Adelante, Adolfo, te escuchamos. Bueno, entramos en las consideraciones intempestivas, el malestar en la cultura, y también otro título, la emergencia de lo inesperado. Estuve pensando en la interpretación. ¿Qué es la interpretación? La interpretación no es un existente para mí, ¿no? Sino que es algo que adviene a posteriori cuando, una vez que le hemos dicho algo al paciente, surge algo inesperado, que no ha sido calculado ni por el paciente ni por el analista. Conclusión, el analista debe estar preparado para esperar lo inesperado. Cuando me invitaron a este coloquio, que tengo el gusto de compartir acá con admirados y queridos colegas, lo primero que pensé es que había que intentar develar las razones ocultas y desconocidas que hacen que un grupo de muchachos jóvenes asesinen sin piedad a otro joven. Y de repente nos cayó encima la pandemia. Nos vimos forzados a una cuarentena, ¿no? Prisión para algunos, cuidados y prevención para otros. Y entonces acá me hago una pregunta, ¿no? ¿Es la pandemia del coronavirus el nombre contemporáneo, el último nombre del malestar en la cultura? Y ahora, ¿cómo abordar este acontecimiento si yo estoy metido dentro de él? Es como habitar una casa mientras se la está construyendo, navegar mientras se construye un barco, actuar en el escenario mientras se está escribiendo la obra. Es probablemente yo diga cosas que otros han dicho, las diré de otra manera, pero a lo que yo apunto es a tratar de despertar el pensamiento crítico. O sea, que todas estas circunstancias de la pandemia no nos impida de liberar y crear. Cuando yo estaba pensando esto, miren qué interesante. Lo primero que se me vino a la cabeza es una composición musical, el cuarteto para el fin de los tiempos, de Olivier Messiaen, que fue escrito y estrenado en un campo de concentración. Notable. Bueno, me voy a aplicar ahora a hablar de las consideraciones intempestivas, ¿no? Que ya lo dijo Gaby, es algo que ocurre fuera del tiempo adecuado o conveniente, es algo que es demasiado temprano o demasiado tarde. Pero esta definición establece un lazo con el tema que nos estimuló el año pasado en coloquios. Time is out of joint. Recuerden. Es la manifestación de Amlet, que ha sido tomada por poetas y que Gaby Goldstein nos introdujo para pensar nuestra práctica. Se traduce, el tiempo está fuera de quicio o el tiempo está desquiciado. Interesante. Los rusos interpretan esta frase y la traducen de la siguiente manera, que todos podemos sentir que nos está pasando, ¿no? Se han cortado los hilos que unían los días. Bueno, así emergían entre el siglo XVI y XVII los nombres del malestar en la cultura. Ahora nos encontramos con otros nombres y otros malestares. Voy a leer algunos antes de ocuparnos del que nos tenemos que ocupar. Por ejemplo, nombres actuales del malestar. Esto lo voy a leer. El capitalismo neoliberal, que es el capitalismo financiero, que es aquel nacido en la era Margaret Thatcher, Ronald Reagan. El calentamiento global, el crecimiento de los partidos de ultraderecha, la crisis migratoria, la apuesta tecnológica del capitalismo, que es la inteligencia artificial. Bueno, la hibridación, por ejemplo, la revolución industrial que reemplaza a seres humanos por robots. Los robots son mucho más eficaces, no hay que pagarles, no se equivocan en el mecanismo de la producción, pero no consumen. Esto va a crear una crisis. Hay muchas cosas más, pero yo me voy a referir a lo que afecta a todo el mundo, que es la pandemia del coronavirus. Y pienso que de no haber ocurrido este trastruike del orden universal, estaríamos quizá hablando del asesinato de un adolescente por una banda de Rockwills y Jagesel. Como se ve, el tema es de una enorme diversidad y complejidad. Y apenas podemos ocuparnos de lo que más directamente nos concierne. Por eso, ahora traigo un poco a Freud a nuestro presente, y lo transcribo, sacando un pedacito del malestar en la cultura, donde él habla de las tres fuentes de las que proviene nuestro penado. Antes de hablar de esto, quiero recordarles que el primer título que Freud había pensado para el malestar en la cultura era la infelicidad en la cultura. Luego lo cambió, hizo una serie de elaboraciones, nada en la creación, dice, no lo digo literalmente, nos prepara para ser felices. Entonces, las tres causas de nuestro penar en el malestar en la cultura es la hiperpotencia de la naturaleza. Es el virus, ¿no?, que se desparraba sobre el mundo. La fragilidad de nuestro cuerpo, los cuerpos padecen y algunos se extinguen. Y la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recíprocos entre los hombres. En la familia, el estado y la sociedad. Es decir, no nos podemos tocar, ni abrazar, ni besar. Y el otro es alguien que puede enfermarnos o aún matarnos bajo la forma del amor o la amistad. Entonces, ya lo han dicho otros, ¿no? Qué extraordinario que las tres fuentes de las que derivan el malestar converjan en esta pandemia del coronavirus. Ahora nosotros nos podemos ocupar de la última de las tres fuentes. De las cuatro condiciones de la relación del individuo como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo, este último, el enemigo, es el que más se consuma en la pandemia, de manera consciente o inconsciente. Los cuatro impregnan nuestra subjetividad en diferentes estratos topológicos y con desigual intensidad en las manifestaciones en la relación con el otro. Freud escribe y piensa, piensa y escribe. He aquí a mi entender, dice Freud, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene, y esto me impactó, de la humana pulsión de agresión y autoaniquilamiento. Yo subrayo humana, y en todo caso después en el intercambio podría aclarar más por qué subrayo lo de humana. Pienso que nuestra práctica es abrir preguntas. Cuando una disciplina lo explica todo, se ha convertido en religión. En muchos casos, la teoría psicoanalítica es utilizada ad hoc para explicar lo inexplicable, y se degrada entonces a discurso religioso. Es entonces cuando la teoría se convierte en nuestra religión. Y creo que eso sucede porque no se soporta la incertidumbre, y se pierde la destreza de situarse frente a lo que no se sabe. Estamos hoy convocados a pensar lo intempestivo, o sea, la emergencia de lo inesperado. Pues bien, como ya dije antes, el analista debe estar preparado para esperar lo inesperado. Otra cosa, un último tema que me parece importante, después podríamos sacar otros. El encierro obligado de la cuarentena ha producido un cambio en la relación con los pacientes, posibilitado por el cambio, por el avance tecnológico. De este modo las sesiones se realizan por teléfono, Whatsapp, Skype, Zoom, Jitsi, Meet y otras plataformas, que hacen posible la visión y sobre todo la escucha a través del ciberespacio. Este es un avance cultural del primer orden, una enorme ganancia surgida en la urgencia y una exigencia de cambio solicitado por los nuevos tiempos. Pero, como psicoanalistas, no debemos olvidar que todo avance en la cultura se ejecuta sobre un lecho de una renuncia pulsional. Renuncia pulsional, que puede ser la chispa de un nuevo malestar. Renunciamos a la tridimensionalidad de la relación con el otro. Renunciamos a la percepción subliminal con el otro, por ejemplo, a los olores, a la materialidad de los olores, al tacto, al contacto, al apretón de manos, al beso. Y aún más para terminar, es una renuncia a la ligación sexual con el otro, para construirla en una imagen en la pantalla, cuyo fondo no es perceptible en su condición de espejo. Vemos y nos vemos en la pantalla. Por ahora, DJ. Muchas gracias, Adolfo. Ya hay algunas preguntas y quería decirles que hay 270 personas conectadas por Facebook, desde Honduras, Barcelona, México, Porto Alegre, Resistencia, Managua, Canterville, Barcelona, Villa Mercedes, Singapur y San Rafael. Así que, con esto, le damos la palabra al doctor Norberto Maruco. Primero quiero que podamos juntos ver si podemos diferenciar la categoría de lo real, categoría específicamente lacaniana, podríamos decir, de la categoría de la realidad. Entonces, yo me ubico como analista y digo, la aparición del COVID-19 es la aparición de lo real. Ahora, las medidas que se toman frente al COVID-19 son medidas de la realidad. Entonces, lo que yo pienso es esto. Lo que nosotros podemos hacer es aceptar las medidas de la realidad que nos impone la cuarentena. Entonces, yo puedo decir, estoy totalmente de acuerdo con las medidas que se toman frente al COVID-19. Ahora, el otro problema que nos queda ahora es, ¿cuánto de esa realidad ocupa nuestro espacio psíquico? Y acá quiero hacer... ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Norberto. Ah, bueno. Entonces, lo que yo quiero plantearles ahora es lo siguiente. ¿Qué estatuto toma la realidad material perceptiva en la realidad psíquica? Ya quiero hacer una reflexión que diga. Freud se ocupó continuamente de una realidad material que terminó subyugada en el concepto de realidad psíquica. Y esta subyugada en la realidad psíquica, en la realidad material, termina de cualquier manera avanzando hasta que en el yo y el ello, para decir un comentario, aparece el yo subordinado a tres elementos, el ello, el superyo y el mundo exterior. Bueno, tengo el... Adelante, se te escucha, Norberto. Bueno, lo que pasa es que tengo un relay. Bueno, entonces, lo que yo quiero decir ahora, a ver si me puedo concentrar con todo este movimiento, es lo siguiente. Esta realidad se va, de algún modo, instalando de tal manera que va como ocupando... Ahora sí. Bueno, entonces, lo que yo digo, ahora lo pude arreglar. Lo que yo puedo decir, entonces, es esto. A mí me está preocupando el exceso de realidad que estamos teniendo en este mundo que nos acompaña, que va limitando un campo específico, que es la pulsión. Entonces, vuelvo a lo que planteaba Alicia. Si nosotros somos apolíneos y dionisíacos, y que un riesgo para Nietzsche y también para Freud es adaptarse remasiado a la realidad cultural y pagar el precio de la neurosis, o pagar el precio de la destrucción, como plantea el malestar en la cultura, lo que tenemos que tener es una idea de cómo el psiquismo humano, que lo trae Nietzsche y lo retoma Freud, arma un mecanismo para hacer coincidir de alguna manera estable e impregnada dos cosas. Entonces, el placer y el dolor de lo dionisíaco y el placer en la realidad, en una realidad comprada, impuesta desde afuera, de los apolíneos. Entonces, nosotros estamos discutiendo apolíneamente, pero lo que Freud, y tomando a Nietzsche y a otros autores como Schopenhauer van a tratar de plantear, es que hay otra cosa en mí que me saca de lo apolíneo y me lleva no solo al placer de la bacanal, sino al placer de la creación. Creo que un punto clave de Nietzsche es que lo dionisíaco está ligado a la creación, a la creación de representaciones a lo irrepresentable como es la tragedia. Entonces, yo digo, frente a todo esto, entonces si yo me aboco a un punto freudiano por excelencia, para mí, o a mi lectura de Freud, es el fetichismo, puedo encontrar que la ley que la realidad impone con la amenaza de castración es cuestionada por el psiquismo en un proceso que produce una escisión yoica. Esta escisión yoica, para mí, es lo apolíneo y lo dionisíaco. Y esto está amparado en un mecanismo, para mí, estructurante del psiquismo, que es una desmentida de la amenaza de castración, de la amenaza de la realidad traumática, en defensa de la pulsión dionisíaca o de la pulsión de vida. Entonces, fíjense, este campo va cambiando, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la desmentida y la perversión, que algunos colegas todavía piensan así, yo respeto, de cualquier manera empezaron a entrar esas perversiones en distintas expresiones de la sexualidad. Ya no tienen la ley impuesta que les prohíbe ese tipo de expresiones. Ahora bien, todo esto está dicho, ¿para qué, digo yo? Para entender que hizo apolíneo, que aparentemente era el triunfo de la cultura, tiene mucho de una pulsión destructiva, y eso, y también de vida, ¿no? Y eso, que era lo dionisíaco, tiene también mucho de pulsión de vida y de muerte. Entonces, ahora si juntamos, y onisíaco y apolíneo, pulsión de vida y pulsión de muerte en Freud, empezamos a entender que el malestar en la cultura proviene de un exceso de represión de la pulsión de vida, que en última instancia Freud llama la pulsión de amor. Y fíjense que en estos momentos el amor es una cosa muy cuestionada. Es muy difícil, en este momento actual de la cultura, pensar en vínculos amorosos. Los vínculos amorosos están cuestionados por un punto esencial. El otro no es un otro extranjero, es un otro enemigo. Lo que yo amo tiene siniestramente la posibilidad de matarme. Dos cosas más para terminar. Una, la relación de esto con lo arcaico. A mí me parece, y si yo tuviera que dar algún tipo de representación de esto que estamos viviendo, de la inermidad en que estamos todos sumergidos, tengo que pensar en el desamparo inicial. Tengo que pensar en esta imposibilidad de tener otra cosa que confiar en el otro. Un otro, un otro, la madre, el padre, lo que sea, que puede tener y que tiene en sí condiciones para destruirme. Esto que Freud estalló, destacó en lo siniestro, me parece que es un episodio de la vida actual. Mis hijos, mi mujer, mis amigos son potencialmente los que me destruyen. Y yo puedo destruir los aires. Punto importante para pensar, no en algo nuevo, en algo que tenemos en el psicoanálisis bien descripto. ¿Qué pasa con lo arcaico en el psiquismo? ¿Queda superado por el lenguaje o queda ahí esperando situaciones donde expresarse? Dos comentarios para terminar, que son comentarios en relación a lo psíquico en este momento actual. Yo creo que hay cuatro problemas que yo veo en el tratamiento actual. Un problema es este, los problemas que tienen los ideales. O sea, los ideales quedaron truncos. Los ideales fueron tomados por la realidad que es simplemente proteger mi vida, no morirme. Entonces, en nuestros analizados se produce que los ideales proyectados están posterrados. Y en esa postergación continua, aumentada por los medios, se produce una pérdida de autoestima del yo. Entonces, yo voy a ver una pandemia, me parece también, de depresiones. En la medida en que esto continúa así y uno no pueda trabajar con los proyectos de los pacientes, ¿no? Y esto, en segundo lugar, implica lo siguiente. A mí me parece que la ley superyóica del cuidado con respecto a los otros en esta cuarentena, tiene en el análisis que hacer un trabajo que es transformarlo en una decisión yoica, al estilo del juicio de condenación de Freud. Es, yo sé que esto no me gusta, pero aún así yo lo continúo, yo lo sigo. Si yo hago propia de mí la idea de cuarentena, tengo muchas más posibilidades de aceptarla y al mismo tiempo de seguir con mis proyectos y disfunciones para la creación de algo nuevo y distinto. Gracias. Vamos a dialogar algunas cuestiones que surgieron entre las preguntas y ustedes, ¿no? Hay muchas preguntas muy interesantes y muy importantes. Voy a nombrar algunas y vamos a ver que entre los panelistas puedan dialogar. Ana Rosenfeld, antes había, Felisa Wider hizo un comentario muy interesante sobre lo que implica esto que yo aludí con el vértigo de las listas y con la dimensión de lo arcaico, cómo resuena en la cuestión de aquellos que han tenido ancestros con historias en los campos de concentración, ¿no? Donde también había listas y había esta dimensión de la muerte ahí directamente. La dimensión de las listas y lo arcaico que genera la situación actual de la pandemia. Adriana Sorrentini habla de la tragedia como constitutiva del origen del ser humano, pero hay un a posteriori en el cual esta tragedia constitutiva puede volverse trágica o no, dependiendo de los avatares, bueno, del recorrido de cada subjetividad y cada sujeto. Ana Rosenfeld pregunta si podemos predecir algunos cambios futuros en relación a la dimensión del humano y sus relaciones. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan todos, no? Bueno, es muy interesante que, bueno, las tres exposiciones son magníficas. Yo les agradezco a todos. Bueno, exposiciones muy fuertes y muy importantes que han despertado inquietudes y polémicas entre todos. Bien, surge también la pregunta por la destructividad en relación a la ambición que la trae Adriana Sorrentini nuevamente, sabemos que está en relación con los ideales. Y hay un tema muy importante que recorre varias de las preguntas que por ahora vamos a tomar, que es la cuestión del desamparo inicial, ¿no? Algo de lo que habló Norberto también y que este desamparo inicial que me obliga a confiar o me lleva a confiar en el otro, muchos han hablado del concepto de indefensión, desamparo, sabemos que es un concepto caro a Freud, Hilflosigkeit, y que hace de ese objeto de apuntalamiento el primer objeto, el fundamental, el que nunca podemos olvidar. Pero bueno, ¿en qué se transforma esa representación hoy que tiene otras metáforas y otras proyecciones que tienen su fundamento en la pandemia y en la dificultad de entrar en contacto con ese otro? Bueno, los escuchamos, a ver si podemos iniciar el diálogo. Alicia. Bueno, les agradezco las preguntas que son, que me llevan de vuelta a lo que me interesa mucho y también, bueno, retomo las cosas que decían Norberto y Adolfo Benjamín. Respecto de si la tragedia se puede resolver, esa me parece que es una pregunta muy central, yo diría la tragedia no se puede resolver, no solo que no se puede resolver en Edipo, no se puede resolver en Antígona, de hecho todo el tiempo tenemos Antígonas y Edipos, y Figenias y Orestes en nuestros consultorios, porque se vuelve a plantear la cuestión de la tragedia. ¿Quién no tiene una mujer que se sacrifica por su padre? ¿O quién no ha visto una hermana como Antígona o una madre tratando de enterrar a su hijo? ¿Quién no ha visto, digamos, que la tragedia es un tema que insiste en la cultura? No es que la tragedia es de la época de los griegos, sino que la tragedia retorna una y otra vez. Me parece que la pregunta de Felisa nos retrotrae a esta cuestión, de que toda época que quiso ignorar la tragedia, y esta es una época que quiere ignorar la tragedia, porque lo que propone la cultura ahora sobre el sufrimiento, digamos, cada época tiene su procesamiento pulsional, su malestar, y su farmacón. Y el farmacón de este momento es, todo es posible, consume y goza. Y ese todo es posible, consume y goza, está bastante sostenido en un ideal que ya no es Dios, Dios ha muerto, decía Nietzsche, pero que estaba, diría yo, un poco reemplazado por la ciencia. Todos creíamos que esto no podía ocurrir, que la ciencia ya lo había resuelto todo. Y sin embargo, otra vez retorna. No sabemos si bajo la forma de la tragedia, yo me niego aún a cerrar una narrativa sobre esto que está ocurriendo, casi me niego a hablar de lo que está ocurriendo. Pero me parece que tenemos que seguir pensando, porque algún día que esto pase, y como siempre los analistas, como el Hugo de Minerva, vamos a bajar después de que todo pase, tal vez podamos decir algo. Sí, cuando pensamos el tema de lo arcaico, no podemos prescindir de cómo se construye lo humano. Es importante que un analista sepa cómo se ha construido el ser humano, y qué es lo que hace al humano humano. Estaba pensando yo que uno de los agentes de producción de lo humano se ve con agrado en la película 2001, Odisea del Espacio. Ustedes recuerdan cuando hubo unos monos antropoides en la lucha para la protección de sus espacios, utilizan como árabe mortífera el fémur de sus congéneres para matarlos y después comerlos. Eso lo tenemos en el origen de lo humano, matanza y canibalismo. Dice Freud, en nuestra actitud frente a la muerte, ¿no? Lo imperativo del mandamiento, no matarás, nos da la certeza de que somos, del linaje, de una serie interminable de generaciones de asesinos que llegaban en la sangre, y escuchen esto, el gusto de matar, como quizá lo llevemos todavía nosotros. Esta aseveración hubiera sido más importante si hubiéramos podido estar hablando hoy, en vez del coronavirus, del asesinato de este pibe, ¿no? En Villa Gesell, ¿no? Por jóvenes que mataron a otro joven sin piedad. Yo te quería agregar algo que veo, me parece ver, quizá ustedes compartan, que uno de los modos de enfrentar esto es, y lo digo así, intoxicarse con información. Dejo de lado la fake news, ¿no? Que es uno de los elementos de la maquinaria del poder. Me refiero a la alineación con noticia que nos empobrece en el pensamiento como seres humanos. Pero lo voy a ejemplificar en dos versos de un poeta que todos ustedes conocen, que es Elliot, que en una poesía que se llama La Roca, hay dos versos que son fundamentales para entender esto. Dice así, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Bueno, eso. Si quieren puedo seguir agregando, ¿no? Bueno, especulando sobre lo humano, habría que definir qué podemos agregar desde el psicoanálisis a los contenidos que define la cultura. Por ejemplo, acabo de leer un trabajo de un colega nuestro, Mario Cócaro, todos conocemos, dice la cultura es lo que se nos presenta como los productores, las producciones, digo, de los seres humanos en todas sus dimensiones. Entonces, la cultura tiene que ver con la producción. Yo agrego, dominar la naturaleza, con la agricultura y la inversión de la ciudad, y después a la regulación, con nosotros, y finalmente, que es muy importante, a la distribución de los bienes. Después estuve pensando, para Aristóteles, el humano es un animal que habla. Para Platón, el humano es un animal que razona. Todos sabemos que sin lenguaje articulado no hay función de la razón. Cuando surgió el lenguaje articulado, su incidencia dio lugar al inconsciente, ya que, según las hipótesis con las que concuerdo, el inconsciente es la acción de la palabra sobre el sujeto. Propongo, entonces, que una de las características fundamentales que hacen a lo humano es la creación y la existencia de lo inconsciente. Nosotros, analistas, somos platicantes de la palabra. Sabemos que no se trata solo de comunicación, porque la palabra evoca, invoca, provoca, convoca, y muchas veces equivoca. Bueno, dejo la palabra. Muchas gracias, Adolfo, magnífico. Gracias por lo que traes de Elliot, porque hay un hilo que también aparece en muchas de las preguntas, después voy a leer varias de las preguntas, que es la dimensión del arte y de la creatividad enlazando la cuestión de lo intempestivo, la tragedia, lo dionisíaco, lo apolíneo, y el qué podemos hacer con esto. Marcelo Tollos dice que sería interesante relacionar lo intempestivo y lo distópico. Muy interesante. Y Ana Roosevelt habla de la creatividad como un... dice que no es un camino posible ante lo trágico de la tragedia. Tenemos un punto de vista diferente para dialogar y para ponerlo en tensión. Me pareció muy interesante lo que dijeron todos, lo que dijo Adolfo sobre la intoxicación de información, ¿no? Porque ahí me parece un punto de... lo hablábamos también en una reunión previa con todos ustedes, como decía Norberto, enfermedad de realidad, ¿no? Y habíamos hablado de una especie de hiperrealismo de esta absorción. ¿Me escuchás, Gabriela? Que yo me preguntaría si en alguna dimensión, por un lado trae el trauma y por otro lado lo anestesia al mismo tiempo. Porque en esta repetición constante de una imagen, es como si tomara un viso irreal para lo que nos está pasando a cada uno de nosotros, ¿no? La doble tensión que puede producir convocar lo traumático y al mismo tiempo anestesiarlo, ¿no? No sé si... Ah, es una afirmación, me dice Ana Rosenfeld, que la afirmación es que el art, la creatividad, no es un camino posible ante lo trágico de la tragedia. Yo quería plantear algunos puntos que son motivos para un debate más profundo. Yo creo que tenemos un problema como concreto en este punto. Sabemos que el saber es una ilusión, que no hay un saber que remita a una verdad. Esto estamos todos de acuerdo. Pero creo que también estamos todos de acuerdo que la búsqueda de la verdad es una búsqueda necesaria e imprescindible. O sea, sabiendo que ninguna verdad a la que lleguemos va a ser la verdad definitiva. Entonces yo digo, la tragedia, me parece, Alicia, es un intento de encontrar la verdad de algo que no podemos terminar de encontrar. Pero se acerca bastante. Si uno lo vive a Sofocles, bueno, cuando él plantea el problema del parricidio y del incesto, se está acercando a una de las verdades más difíciles de representar. O sea, es casi irrepresentable. Lo que yo digo es que eso irrepresentable es parte nuestra. Cuando Benjamín dice, los asesinos son parte constitutiva del ser humano. Es así. Todos nosotros somos asesinos. Dionisíaco no es solo placer, es destructividad el Dionisíaco. Entonces, lo que yo digo, si esto es así, tengamos cuidado de que la realidad, que es el otro servidumbre del yo, no solo al ello y al superyo, se transforme en lo que nos dirige la vida. Entonces, la realidad es la enfermedad de la realidad. Cuando estamos en una situación así, casi uno, yo estaba trabajando en el consultorio, en un momento dado, dije, ¿y si yo voy a la puerta, abro la puerta y salgo? ¿Está prohibido? Digo, miren lo infantil de la idea. Sin embargo, había como una suerte de prohibición de que yo no podía salir a la calle. Entonces, lo que yo quiero decirles es que hay algo que es importante escuchar y que esta enfermedad de la realidad no reprima la punción. O sea, cuando Gaby en un programa que la consultaron habló sobre una disminución de la sexualidad en estos tiempos, aunque otros digan lo contrario, porque yo creo que es como dice Gaby, está hablando de que esta imposición de realidad está creando un universo preconsciente, aparentemente simbólico, que no es para nada simbólico. Es una forma de detener las vivencias o las sensaciones que me produce este fenómeno tan extraño del COVID-19. Pero digo, si nosotros no ayudamos a nuestros pacientes y a la sociedad a que pueda desmentir un poco de esta enfermedad de realidad para tener la posibilidad funcional de crear, de vivir, de tener satisfacción, el peligro de la depresión en el mundo post-COVID-19 es muy alta. Porque esta realidad inmediata, esto que estemos contando los países por el número de muertos, esa cuantificación de la pulsión de muerte, como decía Gaby, es altamente peligrosa para el sistema humano. O sea, si no lo... Lo que decía Alicia me parece importante, ¿no? Bueno, no tengo ganas de hablar del coronavirus, no quiero hablar del coronavirus. Y tiene razón, porque hay un momento donde uno no puede estar empujado empujado por esta realidad que nos encierra casi en una cosa de muerte. Cuando todos sabemos que esto, en algún momento, lógicamente, va a pasar. Esto no es interpretar lo real o dar significación al real. Esto es sentir que las cosas vienen sucediendo así desde hace mucho. La Segunda Guerra Mundial mató a 100 millones de personas. Eso también fue como una expresión de algo muy difícil de procesar. Pero el mundo siguió adelante. Hubo pulsiones. Entonces, me parece a mí que el centro de todo esto, desde mi lectura psicoanalítica, es la impresión de una realidad que nos enferma y que nos permite, no nos permite, la libertad funcional de satisfacernos y de crear. Y que esto, en los pacientes que atendemos, es una tendencia, obviamente, a la depresión. Muchas gracias, Norberto. Bueno, mientras Adolfo entra en la escena, ya que estamos también jugando con escenarios, escenas y dificultades en la posibilidad de escucharnos y de la palabra, también de la imagen. Digo por la metáfora en relación también a meternos dentro del dispositivo analítico, ¿no? Y de la cuestión que, la gran dificultad de la relación al otro. No sé si, Ali, querés hablar. Tenemos muchas preguntas muy interesantes, muy importantes. O doy una vueltita de preguntas. ¿Hago las preguntas? Ok. Bueno, voy a nombrar muy rápido algunas que están aquí circulando desde nuestro chat, pero también tengo, gracias a Estela Alam, que está con el Facebook, que está con muchísima gente conectada de toda Latinoamérica y de todo el mundo, como ya les dije. Dos cosas interesantes. Bueno, ante la cuestión esta de la hiperinformación, Eduardo Drukaroff habla de un terrorismo informativo que nos somete y a continuación comenta algo muy interesante que es que fallan las barreras antiestímulo en los pacientes. Ahora voy a pasar a leerles una serie de comentarios y preguntas que fueron haciendo a lo largo de este tiempo. Adolfo, bueno, Casilda pregunta a Alicia si el arte es la cura y cuál sería el modo a nivel de pensamiento verbal y preverbal. Vamos a seguir adelante, ¿no? Adolfo, respecto de la disrupción y la desligadura máxima del asesinato del joven en Villa Gesell. Luis Vázquez dice lo intempestivo, lo que está fuera de tiempo y de razón es nuestro trabajo animarnos a la perplejidad que surge desde lo inconsciente o desde el mundo. Esto es análisis, exacto, ¿no? Porque en un punto es interesante saber que estamos hablando de lo intempestivo en relación a lo que aparece inesperado, incalculado de esta dimensión de la pandemia y el coronavirus, pero sin duda la emergencia y la aparición del inconsciente también tiene cierta dimensión intempestiva y afortunadamente sorprendente. Marcelo Maguas dice que Lee Weinlang, el médico chino, descubrió que el coronavirus fue silenciado. Bueno, Bill Gates advirtió en 2015 la posibilidad de que el coronavirus se transmita de manera asintomática. Bueno, habla de las paradojas del malestar y ¿qué diría Nietzsche de esto? Montcelit dice que me parece que esta pandemia es una herida narcisística para la humanidad que nos recuerda a nuestra fragilidad y castración de ahí que haya todo tipo de respuestas desde la depresión hasta la manía y la omnipotencia. ¿Qué diría Melanie Klein? Pregunta. Noemí Cohen-Levis dice para Alicia sigue siendo esta situación actual y contemporánea ¿cómo podemos integrarla? Jorge Catelli al panel pregunta ¿cómo ven la realización como si se concretizara el panóptico de Foucault en que cada casa se transforma en una de las celdas del mismo? ¿Qué posición del analista entonces ante esa realización legitimada del superyo más allá de la apropiación yoica consciente? Bueno leo uno más porque son realmente muy profundas las reflexiones las preguntas Steven Shelby dice la tragedia involucraba en ocasiones también el dios deux ex machina un elemento divino que salvaba a los personajes de lo trágico ¿estamos esperando ese deux ex machina en momentos de pandemia? Lily Polaco habla de la apuesta a transformar la apuesta es cómo transformar esto azaroso en algo creativo en cada situación analítica y en cada reunión con colegas es interesante ¿no? porque realmente estamos viviendo en esta dimensión en este mismo en esta actividad cierta dimensión de lo azaroso y puede resultar o en frustración o en invención de algo que estamos creando entre todos ¿no? Noemi Coen Mirta Noemi Coen pregunta ¿qué cambios notan en los consultorios? Héctor Manzotti pregunta ¿cómo articular no solo la tragedia sino la comedia en la trama intersubjetiva con el fantasma? y Claudia Roqueta dice que en estos días de cuarentena escucha en sus pacientes la caída sobre la expectativa del futuro y sobre todo en relación a la incertidumbre y la falta de límite en este proceso hasta cuándo termina todos los días lo mismo esta cuestión actual siempre como el trauma bueno voy a parar acá para darles la palabra a Alicia primero y no sé si se va a poder conectar Adolfo y Norberto vos estás conectado a través del celular ¿no? Norberto sí bueno vamos a Ali te doy la palabra adelante yo creo que surgen millones de cosas que la verdad son muy interesantes más las que voy viendo con el rabillo del ojo de la de la lista del chat ¿no? con algunas estoy de acuerdo con otras no en fin yo lo que creo es que para contestar un poco a Norberto alguna cosa porque la interpelación es múltiple que yo no hablaría de depresión porque tengo como una especie de alergia a la palabra a mí lo que me parece es que hay un duelo eso sí cada uno lo resolverá lo mejor o lo peor que pueda es cierto que hay un duelo por la vida que teníamos antes ¿no? es interesante lo que decía Freud de Maristán en la Cultura que solo somos capaces de reconocer diferencias nunca nunca nos damos cuenta cuando somos felices siempre nos damos cuenta que éramos felices ahora nos damos cuenta de lo felices que éramos que podíamos ir al cine y ver amigos y hacer un montón de cosas y ahora hemos perdido ese mundo y de verdad no sabemos cuando lo vamos a recuperar esto es como lo más inquietante y hemos perdido otras cosas o proyectos y bueno ya sabemos un montón de cuestiones vitales que se han quedado en el camino seguramente para este año por lo menos para este año no sabemos luego el que viene ni nada entonces lo que va a haber es duelo lo que hay es duelo respecto de los Deus Ex Machina que planteaba quien lo planteaba no me acuerdo el Deus Ex Machina un personaje de la comedia no de la tragedia en la comedia lo que pasaba es que se complicaba tanto tanto la trama que al final el autor no sabía cómo resolverla entonces se hacía bajar con una máquina teatral que era bueno en el teatro Colonna y todavía o en otros teatros como una especie de arnés donde colgaba una especie de ángel al lado que venía y repartía las cosas como tenían que ser y entonces como no estamos en la comedia sí estamos esperando que alguien nos salve ¿no? el día que llegue la vacuna pero lo que de lo que no nos va a salvar esa vacuna es de haber perdido todo lo que hemos perdido hasta ahora respecto de lo distópico y lo intempestivo que hace la pregunta Marcelo Tollos me parece que es sí hay algo de fuera de lugar y fuera de tiempo ¿no? no se me ocurre cómo articularlo porque lo distópico como género literario es una especie de realidad que hoy estamos viviendo todos los días bueno lamentablemente como estoy y tuve que pasar a hablar desde una laptop que no tiene ratón sino con el dedo si uno mete mal el dedito dejé de escuchar muchas preguntas o sea que la prohibición de tocar también incluye a la laptop en estos momentos pero quería decir dos o tres cosas primero Alicia esto no es una tragedia la pandemia no es una tragedia que haya puntos de tragedia por ahí aislados porque esto es tan amplio que no podemos abarcar todo no podemos abarcar casi nada nuestra experiencia se reúne a unas pocas personas amigos pacientes y conocidos que tenemos y nada más y sobre eso no podemos sacar conclusiones pero sí de lo que estoy seguro que esto no es una tragedia eso en primer lugar y después escuché algunas preguntas sobre la cuestión de la depresión en este momento creo que debemos considerar la depresión no solamente en el aspecto de algo que tiene que ver con el psiquismo humano sino con el esta paradigma neoliberal digamos que rompe o digamos perturba bastante el lazo social nos hace creer que somos responsables todos de nosotros mismos y que es quizá una de las causas más importantes desde la afuera de la depresión quiero que mi idea es por ejemplo que nosotros somos sujetos políticos y eso los traigo de cómo se construye el ideal del yo según Freud y eso está en la introducción del narcisismo en la introducción del narcisismo Freud dice que el ideal del yo se construye con los padres los educadores y la opinión pública y sabemos que esta construcción psíquica no se construyen de una vez para siempre constantemente entran nuevas impresiones o nuevas representaciones o nuevas huellas que se van combinando modifica las anteriores por lo tanto digamos la opinión pública digamos está dentro de nosotros en constante movimiento y causa digamos puede ser causa de lo que actualmente llamamos depresión la universalidad de lo que llamamos depresión tiene más que ver digamos con los factores que desde el exterior impactan sobre nosotros y al mismo tiempo decir exterior me pone en un problema porque yo más bien concibo digamos la representación como una banda de moedios algo es exterior o interior de acuerdo a donde apuntemos o sea que la diferencia exterior o interior no es como lo describe Freud esa esfera con una dentro y una afuera sino que es una línea continua creo que en esa perspectiva vamos a poder pensar mejor bueno lo que yo decía es que es una realidad traumática segunda cosa que quiero decir como realidad traumática uno tiene que pensar en efectos de ligadura esto es una repetición un eterno retorno de lo reprimido de lo desmentido que vuelve a retornar de diferente manera el problema de esto es la ligadura lo que yo digo es que una cosa es la ligadura con a ver como lo puedo decir con la representación de un objeto en el coronavirus que no tiene liga investidura hacia mí positiva sino destructiva cómo ligar esa destructividad con algún recurso de investidura que se dé con otra figura todo el esfuerzo que estamos haciendo acá para comunicar es un esfuerzo de ligadura si yo no estuviera haciendo esto y no fuera nuestro trabajo posible de realizar como lo realizamos estaría que haciendo que metiéndome en mí mismo es otro problema importante que quiero decirle me da la impresión de que después voy a retomar lo de la depresión que creo que muchas preguntas apuntan ahí pero digo otra cosa que me parece que tenemos que tener cuidado es a la introyección ligudinal que provoque un yo con problemas hipocondríacos o sea me parece que no tenemos que dejar de ver los movimientos ligudinales que se producen ante un acontecimiento traumático como este la otra cosa importante es que ante esta amenaza de la realidad aparecen muchos ataques de angustia ataques como de pánico y creo que es todo un resorte de situaciones que tienen que ver con esto lo que se mencionaba acá de la intoxicación mediática es una enfermedad de la realidad pero no es nueva esta enfermedad de la realidad cuando Breton hace 20 años decía bueno se terminó el ideal de los proyectos de la modernidad en la posmodernidad el ideal es realizar el proyecto con éxito con rendimiento adecuado la performance deja lugar al placer bueno en esa performance yo coincido con Adolfo en ese punto hay algo de la cultura neoliberal como ustedes quieran llamarla hay algo de la cultura que impone una exigencia que el yo no puede cumplir y ante esta exigencia que el yo no puede cumplir se produce una depresión la depresión no es frente al coronavirus viene ya siendo una problemática que la organización mundial de la salud ustedes lo saben había pronosticado que el 2020 iba a ser la segunda patología del mundo después de la cardiovascular entonces esto es un punto ¿cómo trabajamos con esto? con investiduras ¿cómo se trabaja con esto que no tiene representación? y acá abro un campo que es completamente azaroso difícil y complicado que es la contratransferencia me parece que más que nunca la funcionalidad del analista está en juego en estas situaciones no es lo mismo que yo quede aferrado por la intoxicación de realidad junto con mi paciente a que yo me pueda desprender de esa intoxicación de realidad y pueda investir individualmente en mi paciente o sea esto me parece que tenemos que pensarlo bien porque lo que está en juego para nosotros no es solamente el mundo es nuestra profesión en nuestro trabajo como analista y lo último que quería decir es que a mí me parece que a veces en el afán de no caer en la idea de la verdad como algo definitivo caemos en una idealización de la incertidumbre y a mí me parece que eso tenemos que pensarlo bien porque me parece que es una idealización un tanto filosófica que la puedo entender desde el ámbito de la filosofía pero ojo que en la clínica un máximo de incertidumbre genera un proceso de creencia primaria que hace que aparezca un mesías salvador la creencia la creencia religiosa viene por la incertidumbre la creencia religiosa da una respuesta tu futuro está contemplado vos te portas bien y vas a ir al cielo entonces ojo con fomentar la incertidumbre porque es buena la incertidumbre para pensar pero en la vida la incertidumbre va creando figuras míticas salvadores de la patria dictadores lo que ustedes quieran que tenemos que prevenirlo como aportes sociológicos que el psicoanálisis puede dar a la sociología bueno es interesante en relación a lo que va surgiendo en este en este panel relativamente intempestivo por los cortes y las las interrupciones que se producen un poco abruptamente pero que tenemos la potencialidad de restablecer la ligadura en el diálogo entre nosotros tomando un poco lo que decía Norberto hay una pregunta que hace Susana Glustein sobre cómo trabajar la contratransferencia en lo virtual por ejemplo por otro lado hablando de surgió en grandes en muchas preguntas en el chat la cuestión de la creatividad o del arte y Carlos Kach dice que este trabajo sería siguiendo la línea de Winnicott es decir una creatividad en el sentido de la vida no solamente de hacer una obra de arte y hay un aporte muy interesante de Mónica Ambra donde se ponen en tensión estos diferentes conceptos muy fuertes y distintos por ejemplo por un lado Norberto habló de depresión Alicia habló de duelo y Mónica dice que habría que diferenciar pérdida renuncia y duelo y yo agregaría depresión me parece que son son cuestiones muy significativas para poner en claro a esto también hay otra pregunta de de Mirta Goldstein que dice si es lo mismo intempestivo que real creo que hay muchas cuestiones que se abren Nicolás Giró dice que le gustaron mucho las presentaciones y la idea de repetición en relación a lo que dijo Alicia de quien no ha visto ya lo verá una frase que representa lo real bueno cuando se articulan las pulsiones escópica invocante y la amenaza de castración asume otro carácter esto nos da dice Nicolás diversas posibilidades ya sea por Skype o telefónico manteniendo aún con tanta amenaza la apuesta pulsional dice Nicolás no sé si quedamos nosotras dos Ali en escena o somos sobrevivientes de la pandemia bueno yo voy a decir algo digo una cosa más vamos a dialogar con los colegas que están compartiendo con nosotros esta esta actividad Adriana Sorrentini y Eduardo Drucaroff dicen que acuerdan con Norberto en que la investidura libidinal en este momento más que nunca es necesaria Adriana Sorrentini dice que el analista no puede quedar inmerso en la realidad externa compartida sino que debe poder continuar con su tarea de escucha de lo inconsciente del paciente Lili Polaco dice muy de acuerdo con Maruco en cuanto a la posición analítica y Azucena Tramontano dice que es importante considerar lo que plantea la colega sobre la muerte del analista bueno eso no lo había leído límite extraño entre la fantasía el deseo y la realidad bueno creo que no sé si van a estar Guille no sé si nos escuchás no sé si Adolfo y Norberto están escuchando y pueden participar aunque no lo veamos de todas maneras ya se han planteado algunos diálogos de esta manera que no llegan a ser consideraciones como dijimos antes porque estamos esta es una página que estamos escribiendo la estamos escribiendo todos al mismo tiempo que está sucediendo y esta es la complejidad nosotros sabemos que por supuesto tenemos estudiado que a precuplo arcaico pero ahora sucede que en medio de lo que estamos viviendo y que intentamos escribir que buscamos de alguna manera representar y darle alguna dimensión de temporalidad pensable aún en esta dificultad aparece esto de lo que está sucediendo en el mismo momento en el que se está inscribiendo bueno Ali hay algunas cuestiones que no sé si están Norberto y y Adolfo mientras tanto por ejemplo esta acá me dice Guillermo escucha Ali vas primero vos después Adolfo y después va Norberto quiero decir que Klein analizaba bajo los bombardeos en Londres y que Freud vivió la gripe española que fue mucho peor que esto se llevó 30 millones de personas en Europa incluso él perdió no se sabe bien si Sophie y su hija Sophie murió por esta epidemia fue que sí o otra otra causa pero lo que no se ve es muy es mucho a Freud escribiendo sobre esto como Freud sigue siendo psicoanalista y sigue siendo sigue pensando y es cierto que hay un viraje en el 20 que no sabemos muy bien algunos lo atribuyen a motivos personales de Freud yo lo atribuyo a que Freud atraviesa una serie de situaciones como la segunda guerra y cierta ilusión inicial que se le ha se le ha venido abajo y me parece que las producciones de La Vuelta de Reyes son interesantísimas entonces me parece que tenemos que ser intempestivos en el sentido de contemporáneos pero no tanto si hay fallas en la barrera como decía Ducaro no tenemos que nosotros dejarnos romper nuestra propia barrera Bueno muy bien es posible Guille que ahora le demos la palabra a Adolfo a mí me gustaría antes de cerrar el panel hacerle una pregunta a todos pero primero me gustaría escuchar brevemente a Adolfo y a Norberto y después tomaría la palabra para abrir una pregunta a todos está ¿me escuchan? ¿puede hablar alguno de ellos? Bueno no me ven pero me escuchan perfecto en realidad digamos todo lo que yo pensé para hoy se refería más al analista que al mundo en general y por lo tanto hablaron del inconsciente de la contratransferencia y el inconsciente del analista si estamos en el mismo barco entonces lo único que voy a decir para terminar ojo con el voluntarismo no es psicoanalítico eso nada más Bueno no no tuve posibilidad de escuchar demasiado lo que hablaron yo creo que estamos cerca de la terminación fue bastante accidentado pero quiero repasar algunas cosas de las que hablamos me parece que lo real es una entidad todavía difícil de poder asir ¿no? aunque la expresión de COVID-19 es una expresión clara de lo real vuelvo a decir que parece que hay que distinguir lo real del coronavirus con la realidad de los efectos y de las medidas que se toman que son actos es como si ante lo real uno tuviera en el análisis que a veces que actuar ahora quiero recordar que el último Lacan que antes pensaba que lo real era lo imposible el último Lacan por lo menos de mi lectura es un Lacan decidido a enfrentar lo real esto tenemos que tenerlo en cuenta me parece que es lo mismo que hace Freud en construcciones en psicoanálisis en el museo y el monoteísmo cuando buscan la verdad histórica la idea de encontrar ahí lo real la verdad pero digo son dos intentos de dos pensadores muy importantes lo mismo Wimmy con lo arcaico que intentan llegar a eso real para alcanzar quizá lo que pueda decir Lacan es importante en este sentido de paraíso es que si lo real uno se encuentra con lo real no tiene que ser con el sentido tiene que ser con algo que escapa al sentido pero esto no quiere decir que haya que anular los sentidos el sentido es una parte que sigue y tiene importancia en encontrar eso que es lo real de ahí la importancia de la tragedia entonces digo saquemos de este fenómeno y como dice Adolfo puede no llamarse tragedia pero este fenómeno de la tragedia traumática lo mejor que podamos encontrar y la mejor salida que podamos tener como yo digo para enfrentar quizá lo real no hay mejor manera de poder enfrentarlo que poder encontrar lo real dentro de uno y eso es lo que la contratransferencia en la actualidad toma otra dimensión está en el otro la posibilidad de encontrar algo que pueda enfrentar ese espesor y lo lo otro que quería insistir es en esto ojo con que esta realidad exterior no nos empuje a fenómenos represivos de la función tanto de la función de vida como de la función agresiva porque yo puedo pensar que soy una mala persona con mis hijos porque estoy de mal humor y no puedo entender que razones de la realidad exterior están provocando mis reacciones efectivas y lo último me parece que el discurso del análisis sigue siendo enfrentado con las funciones de amor las funciones destructivas que surgen en nuestra cultura y en la naturaleza esto plantea también otro problema importante y es ¿dónde está el origen de todo esto? es un libro o sea la biología vuelve a encontrar el cuerpo vuelve a ser el lugar donde está lo destructivo y esto es un gran tema para el psicoanálisis bueno gracias Gabriela adelante sí tenemos en este momento seguimos teniendo preguntas muy interesantes y también agradecimientos eso nos agradecen mucho las presentaciones y yo quiero agradecer especialmente a la comisión directiva de APA junto con Secretaría Científica a Guillermo a Mor que hacen un esfuerzo enorme para sostener la posición dividional irreductible como posición de analista y también de la institución y quería hacer un comentario además de agradecerle mucho a nuestros presentadores Alicia Norberto Adolfo es interesante lo que dice Graciela Campings ¿no? por ejemplo se refiere a que estas actividades tan creativas son intentos de ligadura al igual que el trabajo analítico ¿no? realmente ponen de manifiesto el trabajo que nos impone la ligadura no es algo simple tiene avatares cortes interrupciones nos desafían a seguir invistiendo todo el tiempo en este momento bueno no puedo comentar todas las preguntas que siguen solo leo que hay felicitaciones agradecimientos y quiero quiero dejar una pregunta a todos espero que me estén escuchando también Adolfo y Norberto no más bien que una pregunta un tema abierto ¿no? que como dije antes estamos todos escribiendo este capítulo estamos navegando no sé ojalá que en la mitad del río ya y que podamos ver un poco el horizonte de la otra costa es un concepto una idea esta que propuse hace unos días y que fue interesante la idea del horizonte entonces pregunto si existe la posibilidad de volvernos creativos en el sentido de Winnicott ¿no? en el sentido de creativos con nuestro horizonte de expectativas creativos con nuestro horizonte de expectativas quiere decir ni el ideal ni la tragedia ni el sometimiento al hipervoluntarismo ni a a un superyo que nos impone hacer o estar informados pero sí a cierta dimensión de posibilidad de seguir vivos en en cuanto a lo lo posible de la la realidad en la que nos toca en cada momento entonces existe la posibilidad de volvernos creativos con nuestro horizonte horizonte de expectativas obviamente y ese horizonte tal vez implica que se puedan ir ajustando las circunstancias en un libre juego de las facultades entre principio de placer y principio de realidad sostener el lazo libidinal y la pulsión de investir aún en estas condiciones hay una idea fundamental que es interesante donde la distancia la idea de una periódica distancia que se pueda tomar de los acontecimientos que que nos que nos arremeten que se nos imponen implica diría yo algo casi que es una metáfora pero que también es una realidad ¿no? levantar la mirada levantar la mirada como cuando uno levanta la mirada y mira a lo lejos al horizonte levantar la mirada es saber que hay algo que sigue que está también que es pensable aún en la dificultad actual levantar la mirada es también la mirada que vuelve sobre nosotros mismos y nos permite algún tipo de no sé si llamarla reflexión pero algún tipo de conexión con nosotros mismos para poder pensar y tal vez permitirnos hacer este experimento complejo de que en medio de esta situación podamos también vivir algo así como una buena vida considerando las posibilidades que nos permite el momento actual y eso es la fuente del trabajo psicoanalítico es la fuente de nuestra clínica y es la fuente de encontrar horizontes en el padecimiento de lo humano les agradezco mucho a todos es muy interesante trabajar en la dificultad y en en esta dimensión creativa como dijeron muchos colegas es un desafío es un honor y vamos a seguir adelante muchas gracias gracias Ali espero que Norberto y Adolfo estén escuchando agradecemos también todas las preguntas y toda la la atención que la gente puso y me acaba de escribir una amiga Liliara Polaco que dice que esto fue una verdadera reunión de trabajo que bueno no hay mejor piropo me parece quiero agradecer a Estela Lam también que está online junto con Laura escapa con el facebook y que nos cuentan que la la apertura de esta reunión de trabajo donde dialogamos citamos a nuestros colegas que escriben cosas buenas que nos comentan cosas es una manera de que estén participando es una función fundamental a Gabriela por la coordinación a Alicia y a Adolfo por las contribuciones y la discusión y a todos los demás que nos han estado escuchando lo que no he podido es ver muchas de las preguntas porque he estado ocupado arreglando técnicamente pero después voy a leer las preguntas y si puedo voy a contestarle a cada uno gracias gracias Gabriela y gracias a todos realmente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes y también veo un triunfo del feminismo porque ni Norberto ni yo aparecemos en pantalla aparecen dos mujeres hermosas lo cual es un lito cierre para esta reunión hasta la próxima bueno hasta la próxima y gracias por el halago quizás es el triunfo también de la tendencia de Eros que tiene que ejercer su función ante las amenazas internas y externas que están siempre en pugna y eso lo sabemos como analistas y como seres humanos muchísimas gracias a todos y hasta la próxima gracias gracias